Y quiero primero expresarme en valorar todo el trabajo de la inteligencia y en que verdaderamente aquí se han organizado grupúsculos delincuenciales dedicados al fleteo pero que se han ido desvertebrando, caso como el caso que se muestra, el delincuente que se muestra hoy que fue capturado en Magdalena pero que había sido judicializado previamente con el trabajo de la inteligencia que estamos dando cuenta de los más buscados de una manera muy eficiente por parte de la inteligencia de la policía y solicitarle a la ciudadanía que nos siga arropando con su información, con su participación igualmente a los medios de comunicación que nos ayuden a socializar el programa Estrategia Vamos por ello, vamos por los delincuentes precisamente para devolverle la seguridad y la tranquilidad a todos los vallenatos Gracias por ver el video